Señores, el caso Kiko Laquema, como onda expansiva, va generando muchísimas reacciones y conflictos alrededor de su ejecución, que tuvo lugar este fin de semana. Dicen que fue uno de los famosos enfrentamientos a tiros con la Policía Nacional, pero uno infiere por muchas versiones que ha recibido, testimonios inclusive de personas importantes de Cambita, en mi caso, como pude indagar ayer, que obviamente fue un servicio de inteligencia el que se hizo, sobre todo con la pareja o la joven con la que estaba Kiko, que la persiguieron hasta el lugar, y ahí se armó el asunto, que no es que se armó nada a nivel de intercambio, fue ejecutado sencillamente Kiko Laquema. Pero ha surgido a propósito de su figura una tremenda discusión, un tremendo conflicto entre el comunicador John Berry y también el influencer, también comunicador de estas redes, Rafael Guerrero. Estaba frente a la casa de Rafael Guerrero, el señor John Berry, desafiándolo a que baje a pelear con él, incluso, incluso airado, creo que fue un exceso de John Berry. Me parece exceso incluso ir a su casa, me parece que es muy fuerte eso, ¿no? Pero ofrecer hasta quitarle la vida a Rafael Guerrero me pareció una exageración. Le respondió Rafael Guerrero, diciendo dónde le iba inclusive a almorzar con su familia. No, no le avisen, pero voy a estar allá a tal y tal hora. Cosa de que si se aparece, de verdad se iba a armar. Y la verdad es que el tema preocupa un poco, pero ¿por qué pasa? Rapidito para decirlo, porque Rafael Guerrero ha de alguna manera implicado a John Berry, al señor Kiko Laquema. Y por ahí es que va el asunto. Sí, pero que no debemos tomar eso tan literal. Eso es una situación, una reacción de John Berry. John Berry simplemente está airadamente respondiendo a una acción. porque hay que tomar la cosa en el contexto que se dan. Estamos hablando de que este señor de Corrupción al Desnudo, Miguel Guerrero. Rafael Guerrero. Rafael Guerrero, porque es que es el periodista. Él está acusando a John Berry de una situación que a cualquier persona que acuse de una situación supuestamente falsa, ¿verdad? Alegadamente falsa. La reacción mínima que va a tener en cualquier barrio de esa. Y es una reacción conflictiva, no necesariamente una amenaza real. De muerte. Fíjate que es lo que es insistente en, te la voy a poner, te voy a partir la boca, tú estás hablando mierda, ta, ta, ta. Y lo que vemos es que tenía un dispositivo, un tubo, una cosa así. Entonces, ¿cómo que pelean aquí en Dominicano? En todos los barrios que tuve, tuve un tubo con un tubo con una tabla con un bate, a darle al otro, y no exactamente implica que, wow, una amenaza de muerte. Pero un comunicador, no estamos con la ley del talión, Mario. Yo sé que se puede sentir infamado. Y recuerda, injuriado. Injuriado. Pero recuerda que somos dominicanos. Y aquí, con la democratización de la comunicación, todo el mundo puede convertirse en comunicador. Y John Berry, que lo conozco hace unos años, es una persona así, es una persona transparente en su forma de actuar. El John Berry que tú ves en los videos enojado. Él es así, reactivo. Y eso no quiere decir que es una mala gente. Lo que pasa es que el tipo está reaccionando. Porque hay un tipo supuestamente difarmándolo como tú quieres que reaccione. Y el tipo no se cae al tipo. Entonces, yo lo veo más como una reacción de John Berry hacia los ataques furtivos que ha tenido Rafael Guerrero en contra de él, que dice John Berry que son falsos, que son infundados. Y en una situación delicada, porque estamos hablando de un narco que fue mencionado por el presidente, que fue perseguido por el Estado, que se hizo famoso por su labor delictiva, y que ahora hoy está muerto. O sea, que vean y te impliquen a ti en una situación de esa, que eso pone en juego tu vida, no solamente tu vida física, sino en términos globales. ¿Por qué? Porque John Berry es una figura pública, comunicador. Y si Rafael Guerrero, que tiene cierto nivel de credibilidad por su plataforma, ¿verdad? Implica a John Berry en eso, lo que está atacando es su modo de vida, está atacando su credibilidad, su figura, su proyecto comunicacional. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que poner en contexto lo que está pasando. No es una noticia más, no es una cosa más. Rafael Guerrero está acusando a John Berry de que él era suplidor, supuestamente, de Kiko. Bueno. O sea, chin, chin, chin. Vamos a ver. Yo le espanto los dos pies también. Rafael Guerrero, tú dices que lo está acusando, pero el problema es que Rafael Guerrero se ve. Toma como fuente de información una declaración, declaración oficial de un... ¿Oficial de quién? Un documento oficial de una declaración de un apresado. Una filtración, Maracayos, no oficial. Oficial es que lo diera el Ministerio Público. Él tiene una filtración de un documento que él dice que es original y que él dice que era implicado fulano. Bien. Cuando se acuse, Gonzalo, de otra cosa. Está bien, pero es oficioso. Es un oficial, pero es oficioso. Está bien. No, no. Yo te voy a decir algo. Él presenta un documento, lo presenta. Sí. Esta declaración presenta el sello de... ¿Meterio Público? Esta es una declaración donde este implicado dice y relata la historia donde implica a John Berry en una reunión con Kiko Laquema, donde se le entregó un dinero a Kiko Laquema y todo eso. Él muestra el documento. Rafael Guerrero vive aquí en Santo Domingo. Rafael Guerrero no vive fuera del país. Y él está diciendo que es un documento del Ministerio Público y de la Policía Nacional. En un medio que tiene muchísimos seguidores suscritos que ven ese medio. Sí. Y las autoridades no hacen nada. Si eso es falso, si eso es falso, las autoridades tienen toda la competencia para ir y decir, señor Rafael... No, yo no he dicho que sea falso. Yo estoy diciendo que él tiene una filtración. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. ¿El qué? ¿Tomar en cuenta qué? Eso hay que tomar en cuenta que las autoridades no han hecho nada. ¿Por qué? Es que tú no sabes lo que han hecho porque es una investigación. Y él tiene un documento filtrado. Muy bien, muy bien. Debe tener problemas mentales, Rafael Guerrero. ¿Por qué? De tomar un documento falso y hacer eso? No has dicho que es falso. Eso te vas poniendo tú para fantasear tu comentario. No, no. No es fantasear. Le estoy poniendo todas las posibilidades. O es verdadero o es falso. Si es falso el documento, el señor tiene problemas mentales porque a lo pueden llevar preso por eso. Promover un documento falso que aparte difama a una persona de esa manera. Oye, Rafael Guerrero tiene problemas mentales graves. Es en el caso de que es falso. Ahora, si es verdadero, si es verdadero, porque las autoridades permiten por Dios que en cualquier medio masivo, porque el medio de Rafael Guerrero es masivo ya, puedan difamar a cualquier persona mediante un documento supuestamente oficial y las autoridades no hacen nada. O sea, estamos a merced de que cualquiera se separe en Televisión Nacional porque YouTube ahora es la Televisión Nacional y diga fulano, fulano, esto, según el Ministerio Público una declaración ahí que recogió. O sea, bueno. Pero que eso no es de ahora. Marquez está pasando en 2020. O sea, los primeros documentos que están filtrando no son de todos los casos del mal que se hicieron o tú no lo viste. No. Yo tengo todo el expediente, todo, de Medusa, de... Y son falsos. Y son falsos. Filtrados. Es que yo no he dicho que el falso no lo pusiste tú en la boca. O sea, no, no, no patronize me que tú, o sea, tú haz un... Ok, filtrado, pero un documento verdadero. Es que yo no puedo dirimir que se venden los falsos. Eso lo quieres categorizar tú y ese no es el debate. El debate sí, eso es el debate. No, el debate, ¿cuál es el debate? El debate es que Rafael Guerrero se está basando en un documento que le filtraron para acusar a John Berry de una situación que todavía no está siendo dirimida en la justicia. Entonces, eso es una afrenta de Rafael Guerrero. En el documento que tiene él filtrado, oficioso, no oficial, supongamos que sea parte, ¿verdad? Para ayudarte a ti, de un documento real de la fiscalía que se está investigando. ¿Qué recoge ese documento? La declaración de un agente, eso no se constituye en prueba. ¿Por qué el Ministerio Público no ha citado a John Berry si el documento es real? ¿Tú no sabes por qué? Pueden estar investigándolo. Si tienen un delincuente confeso que dice, no, Maracayo me trajo uno cuadro, y eso es prueba, hay que buscar de preso por eso. No, el problema es que si yo soy responsable, tengo acceso a ese documento y veo Maracayo y digo aquí, Maracayo es un tecato, un delincuente. Yo te estoy acusando a ti ni de algo que ni el Ministerio Público te ha acusado, hermano. Entonces, hay que tener responsabilidad comunicacional. ¿Sabe lo que usted puede decir? Porque lo han tenido otros medios más responsables. Edith Feble ha tenido documentos. ¿Qué dice Edith Feble? En este documento nombran a fulano de tal. Mira, en tal caso mencionaron a fulano de tal. Mira, en el caso Medusa aparece el nombre de Mario Herrera. Edith Feble tú no lo vas a ver nunca a un periodista responsable de decir, mira, en este documento mencionan a Mario Herrera en documento. Es un delincuente tecato, ladrón. Un juicio de valor por una declaración de un testigo en un documento filtrado que él no sabe en el contexto que están interrogando a esa persona. Es una irresponsabilidad. Aunque tú no lo quieras ver así. Bueno, yo lo que digo, al margen de todo lo que ustedes están diciendo, señores, la forma de reaccionar, ir a la casa de alguien, ofrecerle golpe y que yo qué, y ofrecerle inclusive que le va a quitar la vida, a mí no me parece que está bien. Independientemente de todo eso que tú estás diciendo, si tú te sientes así, tú vas a los tribunales. Pero claro. Y si tú dices, como él lo dijo también, que tú no tienes que ir a los tribunales, que así es que tú resuelves la cosa. Él no pone demanda, pues entonces, que él no pone demanda, pues entonces, es la ley del talión que vive John Berry y es un comunicador, pero es un comunicador. Vamos, vamos. Y es una persona que tiene gente que lo sigue, que, que, óyeme, y que tiene una ascendencia, coño, sobrino de Peña Gómez, coño, un sobrino de Peña Gómez, salta con esa vaina. No, 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 porque yo no tengo que ver con esa vaina. Peña Gómez no tiene que ver con eso. Bueno, pero, pero tiene familia. ¿Viene de ahí? No, pero eso no tiene que ver. ¿Viene de ahí? ¿Pero qué tiene que ver con Peña Gómez con eso? ¿Viene de ahí? Viene de ahí, viene de esa familia. Es un activo que, es un activo que exhiben no solamente John Berry, sino los hijos de Peña Gómez también. Oye, eso. ¿Qué tiene que ver Peña Gómez con eso? Eso es lo que hacen. ¿Qué tiene que ver Peña Gómez con eso? Mario, yo, o sea, yo no he dicho aquí que Rafael Guerrero tiene razón en lo que está diciendo en el sentido... No, no, no. Yo lo que te quise decir aquí porque tú dijiste Rafael Guerrero lo está acusando, qué sé yo. Lo está acusando. Bien, y diste tu discurso ahí, pero admitiste el documento que él presentó. No, yo no lo admití. No, fui yo, fui yo que lo traje a colación, fui yo que lo traje a colación del documento. Yo te dije, no es que lo está acusando, es que está leyendo un documento oficial. Sí, pero yo partí de ahí y dije mi opinión, porque tú sí que borras, dime mi opinión. Él tiene un documento filtrado donde menciona... Lo dijiste después que yo. Oye, ahora. Después que yo mencioné el documento. Sí, que tú te pierdes en los demás. Tú lo que estabas diciendo era que lo estaba acusando, que lo estaba acusando y dije, pero lo está acusando mediante un documento. Entonces, las autoridades no hacen nada. Ahí le filtran el documento, lee el documento y no hacen nada. Yo te voy a decir una cosa, aquí no filtran un documento, aquí no hubiesen filtrado ese mismo documento y qué íbamos a hacer nosotros. ¿Qué tú ibas a hacer? Dime tú. No, yo lo leo. Yo lo leo. Aquí dice que este señor, este delincuente... Pero ¿qué ha pasado de humildemente para acá? Aquí lo dice. Bien, yo lo leo. Pero que lo han leído en todos los programas de televisión. Pero ¿qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Un documento filtrado? ¿Tú lo lees? Sí, pero sí. Lo hubiese leído, quizás lo hubiese leído, pero no acuso por eso. ¿Pero qué estoy diciendo? Pero que yo no puedo venir y te lo repito porque tú borras por un momento. Si yo te leo un documento, a mí me faltan un documento de un caso, mira. El caso Medusa y el documento menciona que fulano de tal, yo no puedo venir y decir, mírame, aquí mencionan a Juan. Juan es un delincuente, un descato, un pipero. Porque lo mencionan en el documento y si a él lo absuelven después. Y si esto que estoy leyendo es una declaración, pero perdón, es una declaración de un testigo, de un delactor premiado que no tiene validez porque una, escúchame bien, un interrogatorio que una persona interrogada mencione a una persona, eso no se convierte en prueba. Esa mención que tiene ahí, hay que investigarla y buscar evidencia de que eso está diciendo esa persona sea real. ¿Y quién puede decir eso que eso no es así? Bueno, no, tú no lo razonas, ¿por qué? Tú no lo razonas, tú no lo razonas eso. ¿Por qué? Diciendo aquí, el gran problema de ese tema que tiene John Berry ahora mismo y Rafael Guerrero es que Rafael Guerrero se basó en ese documento y en esa mención que tiene John Berry ahí de un interrogatorio para él acusar a John Berry. Muy bien. Un descato delincuente. Muy bien. Yo te digo a ti, estuvo mal por Rafael Guerrero. Sí, sí, sí. El juicio de valor está mal, está mal. Está mal. Frente a una información que estás dando, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, pero es una escalada la que se va produciendo, ¿no? Y ya de repente entonces se va a volver en una guerra de barro donde... Mucho más comunicación que la que haces tú. Si no hay... Mucho más comunicación que la que haces tú. Claro que sí. Mucho más comunicación. Sí, claro. Y más responsable. Mucho más responsable. Eso es responsable. Vení a hablar disparate, coge un documento y puse un documento. Habla disparate. Eso es responsable. Habla disparate. Tú eres el más secundero ahora. No, secundero no. A ti todos los comunicadores que no son de transformación son mejores que todos nosotros juntos. Para ti, ahora. No, tú eres que... te quiere estar... Te tumba polvo este ahora. No, tumba polvo no. No, hay que reconocer la labor que ese señor está haciendo. Yo la reconozco. El valor que tiene que muchos no lo tienen. Pero todos los que acá no están bien porque tienen un valor. Él hace un buen trabajo. Ahí se comió los moscos. Él leyó... Hizo un flaco servicio a la comunicación. Bueno. Porque lo cogió personal con John Berry porque John Berry fue y lo amenazó. Un background, un background. John Berry, ¿verdad? Comunicador que todo el mundo sabe quién es. Hace tres meses, tres meses, cuando aún Kiko Laquema estaba en la clandestinidad vivo, él llama al programa Al Sol de la Mañana y dice que... Dice él, John Berry. Hablé con Kiko Laquema y estoy tratando... Él lo dijo eso. Él dijo que habló con Kiko Laquema. Él dijo que dos familiares... No. Él dijo que me reuní con Kiko Laquema. Eso no es verdad. Y Kiko Laquema me dijo a mí que se quería entregar. Y yo llamé al jefe de la policía y le dije, Kiko Laquema se quiere entregar. Y el jefe de la policía me dijo, ah, yo tengo una actividad ahora, pero mañana resolvemos. Dice él, no me enviaron ningún apoyo logístico. O ve, búscalo tú. Fue como un ve, búscalo tú. Sí, ve, búscalo tú. Coge el monte y va a buscarlo. Bien. ¿Y qué tú tomas de eso? ¿A John Berry o a la policía? No. No, no, espérate. Espérate. No, yo lo que te quiero decir... Ser responsable. No, lo que yo te quiero decir es que... Ser Rafael Guerrero. John Berry está muy involucrado con este caso. ¿Y la policía no? Que fija... John Berry está muy involucrado con este caso que hasta se ofreció de mediador, confesó de que tenía conversaciones con Kiko Laquema y a mí me resulta muy extraño entonces que Rafael Guerrero lea este documento diciendo lo que dice el documento que John Berry llevó un dinero a Kiko Laquema y todo lo que dice el documento y que John Berry lo que acciona es a ir a su casa desafiar a Rafael Guerrero en vez de estar tranquilo ir a las autoridades si se sintió difamado ir a las autoridades y decir pero mira ¿cómo es que...? Pero yo lo que... ¿A la que dijeron el FUO cuando habló de Kiko Laquema? Yo lo que me ofrecí fue ayudar al presidente de la república al presidente de la república que di una orden a Kiko Laquema que se entregue yo como periodista arriesgué mi vida para contactar a Kiko Laquema y como es posible que ustedes ahora este periodista dice que tiene un documento yo quiero saber si ese documento es falso o no porque ahí dice que yo lo que estoy es haciendo negocio con Kiko Laquema ¿qué es lo que pasa aquí? No él va él va a a quitarle la vida a Rafael Guerrero porque él dijo te voy a matar en tu casa no, tú tú que hablas de obviedades te voy a matar en tu casa tú que hablas de obviedades estás obviando todo lo que hizo Rafael Guerrero convenientemente que él lee un documento filtrado y acusa John Berry de una cosa eso como yo digo eso como que yo me pare aquí y diga ahora que Tolentino tiene negocio con todos los delincuentes de este país porque él le llega información y lo tira para adelante no lo mimito sería la misma estupidez donde está el documento filtrado donde está el documento filtrado que dice que Tolentino tiene negocio con todo te falta eso el documento filtrado me falta eso me falta eso verdad me falta eso no la misma sinvergüenza no la misma responsabilidad es lo que es lo que debió hacer cuidado Maracayo que ahorita viene John Berry y hace un ejemplo contigo yo no he acusado a nada yo solamente estoy narrando narrando hechos tú estás dando la razón y hace un ejemplo contigo John Berry John Berry yo estoy mediando yo estoy haciendo la misma labor tuya con Kiko Laquema estoy mediando aquí yo no tengo que ver nada con esto dime la dirección de aquí para abajo pero al final igual que Rafael Guerrero al final voy a estar comiendo el guandolio al final al final al final mira a Mario Berry al final esta disputa entre Rafael Guerrero y John Berry lo que hace es que le le daña el show al presidente de la república con el caso de Kiko Laquema le daña el show le daña el show porque esto y exhorto a Rafael Guerrero que que siga que siga hablando sobre este asunto y exhorto a John Berry y exhorto a John Berry que defienda su honor porque esto es lo que va a hacer a destapar muchas cosas esto va a destapar muchas cosas es lo que pasa ustedes están trabajando al revés ustedes están trabajando al revés el que al que acusan no es el que tiene que defender es el que acusa que tiene que mostrar al que están acusando entonces este show mediático de Kiko Laquema lo que están obviando ustedes convenientemente que ahora aterrició un chismaracayo es el hecho de que John Berry dice bueno y llamó no solamente que lo dijo sino que habló en el sol de la mañana con Julio Martínez Pozo y habló yo puedo ser intermediario para que se entreguen si la autoridad de que harían a Kiko Laquema no era provecho ese momento para agarrarlo ¿cuál era el drama que no querían agarrarlo vivo? el policía tenía una actividad que hacer eso es lo que eso es lo que tiene que destacar eso es comunicación eso eso es comunicación eso es lo que puede destacar eso el drama el show que tenía mediático con Kiko Laquema lo querían agarrar no lo querían agarrar lo querían matar eso es lo que querían para callar ¿dónde están los nombres? ¿sabes lo que salió de Kiko Laquema? dos un cabo un capitancito ¿dónde están los jefes de esa zona de la región completa de San Cristóbal involucrados? eso es verdad que Kiko Laquema iba a tener eso con dos policitas esos dos policitas cuando vienen los que son clientes de él consumidores son jefes tienen que tienen que accionar John Berry por la vía legal ¿tú sabes por qué? porque va a pasar en el mismo caso que Rafael Guerrero que vive diciendo de todas cosas de Alofoque ¿verdad? muchas cosas de Alofoque sensibles serias que Alofoque ni siquiera lo ha demandado bueno que yo sepa que yo sepa no hay acción legal contra él y si sigue y si sigue él presentando este tipo de cosas y John Berry no procede judicialmente pues no va a quedar bien parado eso es lo que yo tengo que decir proceda judicialmente olvídese de eso baje piense en frío y acceda contra Rafael Guerrero para que usted demuestre ahí en la justicia que tiene razón es más con accionar solamente ya la percepción puede ir cambiando de hecho Rafael recuerden que Rafael Guerrero aparentemente está fuera del presupuesto los ocho mil o nueve mil millones ya de publicidad del estado y lo demostró Rafael Guerrero fue el primero y creo que el único que ha hablado sobre el tema de la cónsul en Valencia España si si nosotros nos hicimos eco de su información y a partir de cuando empezó a hacer más investigación a partir de él sobre la mamá de la hermana del presidente de la república hay que reconocerlo esa fue esa fue nuestra matriz tú sabes que ese tema si hay si hay nueve mil millones repartidos en la prensa para que no hable de las cosas del gobierno yo creo que ese tema de Valencia de esos nueve mil se ha llevado casi el treinta por ciento de eso ese es el tema que más el presidente le huye y teme que le pregunten el tema más caro muy caro muy caro señores de la quinta pata mario herrera mario berri jose maracayo jose guerrero y edwin cruz que no tiene que ver nada con eso john berri yo estoy aquí mediando no vaya tú venir aquí a una tabana esta es la quinta pata señores recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta y sobre todo comentar comentar es muy bueno muy bueno si está muy bueno los comentarios al final del día tengo que reconocerlo antes no no tenía mucho cariño en los comentarios pero nada me está despidiendo ya mario vamos